¿Qué pasó anoche en San Diego, mi amigo? ¿Qué pasó? Bueno, que San Diego ganó 9-5. Dan Straley no pudo sostener una ventaja. Los Marlins perdían 3-0, lograron remontar, se pusieron a ganar 4-3. Pero Straley, cuando recibió esa diferencia, no pudo sostenerla en el final del sexto. Y al final, el equipo de los padres prevaleció en el segundo de la serie de cuatro. Cuatro carreras anotaron en el octavo, ¿no? En el octavo para sentenciar el desafío. Sí, ahí terminó. Vamos a ver qué pasa. Hubo un honrón dentro del campo de J.T. Riddle. Siempre un honrón dentro del campo es como una noticia sexy, excitante, ¿no? Porque dicen que el batazo más eléctrico del béisbol, el más emocionante es el triple. Porque se recorren tres almohadillas, el despliegue de energía. Pero un honrón dentro del campo es todavía más que un triple. Yo creo que... Se siente excitante cuando... Bueno, yo no sé, Yaciel. Yo no sé el audio de la vez que tú diste el honrón dentro del parque, Yaciel. Así que estate tranquilo, por favor. Así que esperemos que... Sí, sí, vamos a parar. Vamos a parar los tuyos. Tú tranquilo. De los Marlins no había nadie que conectara un campo corto, un honrón dentro del campo desde Hanley Ramírez. El 27 de septiembre de 2006. El último campo corto que había un honrón dentro del campo. ¿Pero por qué tú le pisas al callo a Hanley Ramírez ahora? Ya, ya, ya. Un hecho objetivo, un elemento objetivo, ¿no? Por el muchacho, estás haciendo leña del árbol caído con los Hanley Ramírez. No, por el muchacho. Estoy recordándolo bien que dio un honrón dentro del campo. No me estés diciendo ahora que lo quieres firmar aquí para... No, no, no. Ya te comenté que no creo que tenga cabida ni sea lo más conveniente. Ven acá. Yo nunca, hablando de cosas raras, porque el honrón dentro del parque sí es algo muy raro. Estoy contigo. Para mí es la jugada más excitante que hay, ¿no? Fuera de darse un pelotazo en la cara con un foul ball. Pero, primera vez que yo me recuerdo que en un juego, un mismo equipo pierda dos pitchers en el mismo juego. Que fue lo que le pasó anoche a los gigantes de San Francisco. Pierden a Samaya y al Punch Jr. Lo pierden de mí. Mala suerte para el muchacho debutando. Se lesiona y... ¿Cómo se llama? Derek Rodríguez se llama. Derek Rodríguez. Lo curioso es que es uno detrás del otro, ¿no? Sí. Porque sale Samaya, que ha tenido innumerables problemas físicos en los últimos años y especialmente en este. Y el que lo releva también se lastima. Le dan una línea, un pelotazo en la pierna. Sí. Y lo sacan. Que no hizo un mal trabajo. Estaba lanzando bastante bien, sí. Permitió cuatro carreras, pero de las cuatro, una limpia. Las otras tres fueron a consecuencia de errores. Así que, bueno, entonces hoy tenemos el tercer juego de cuatro entre los Marlins y los padres. Sí, hoy es el tercero de cuatro de esa serie en San Diego. Hoy también tarde a las 10 y 10. O sea, Ureña, que busca su primer triunfo, 0 y 7, contra Clayton Richard. Cerrando el segundo mes de la temporada y Ureña todavía buscando la primera victoria. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Increíble. Lo que le pasó a Edison Volquez el año pasado. La historia se repite, ¿verdad? Ojalá que venga unos himnos rum y una historia parecida y levante, pero no termine como la de Volquez que terminó más con la cirugía de Tommy John. Óyeme, hablando de lesiones, Noah Syndergaard a la lista lesionada para los Mets. Oye, los Mets, hablando de que la historia se repite, el año pasado ese equipo se vino abajo porque era uno tras el otro lesionado y ahora lo mismo otra vez. Un hospital. Y están, no es solamente jugadores del cuadro, jugadores de los jardines, pitchers, abridores, cerradores, relevistas, de todo. Ahí todo el mundo está lesionado. Te voy a dar la lista. No sé si, no, aquí la tenemos, aquí la tenemos en el... De los que están lesionados, ok. Aquí la tenemos en el rundown. Fíjate, te voy a dar algunos nombres. Fíjate, en la lista de lesionados, Giovanni Céspedes, Todd Frazier, Juan Lagares, el receptor Travis Darnot y Wilmir Flores, también los relevistas AJ Ramos y Anthony Schwarzach. Y ahora su male no va a ser in the guard. Sí. De ellos Todd Frazier... ¿Ya sacas un equipo completo? De ellos Todd Frazier está cerca de retornar. Ya ha comenzado la rehabilitación. Lo de Wilmir Flores no se cree que sea grave. Travis Darnot fuera toda la temporada, al igual que Juan Lagares. Son dos casos de peloteros que ya no van a retornar este año. Giovanni Céspedes también ha tenido muchos problemas físicos en las últimas temporadas y está, pues, incierta su reaparición. Y, bueno, ahora el caso de Noah Syndergaard, que es el as de la rotación, el número uno. Claro, claro. Bueno, esa es la situación por ese lado. Por otro lado, Andrew Miller. Interesante la situación de Andrew Miller, el cerrador de los indios de Cleveland, que ayer estuvo en Nueva York, curiosamente, hablando con el médico de los Mets en Nueva York para buscar una segunda opinión en la rodilla. Tiene inflamación en la rodilla. No se sabe cuán serio pudiera ser esto, si es una situación de operación o no, si pudiera perder la temporada o no. Pero ayer estuvo Nueva York examinándose de nuevo. Así que es una situación importante y seria para los indios que, a pesar que parece ser la división más floja que hay hoy por hoy en la Grandes Ligas, la central de la Mariana, pero se mantienen ahí al flote, ¿no? Sí, y Cleveland ya pareciera que está tomando control de la división con una serie de cuatro victorias consecutivas. Se han puesto sobre 500. Tienen dos juegos por encima, ¿no? Tres en este momento, 28 y 25, y le han sacado cuatro y medio de ventaja a Detroit y Minnesota, que pues tienen registros negativos. Que curiosamente, Detroit yo creo que ha sorprendido, que ha jugado mejor de lo que se esperaba. Pero al mismo tiempo, Minnesota ha jugado peor de lo que se esperaba. Así que, Minnesota jugando por debajo, Detroit jugando por encima de las expectativas. Ambos tienen seis por debajo de 500, tanto los Tigres como los Mellizos. Entonces, ¿sabes quién también se fue a operar con David Alchek? Lomachenko, también Lomachenko se va a someter a una... Ah, sí, 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 sí. Porque es el mismo médico. Creo que es David Alchek, sí, el médico en jefe de los Mets de Nueva York. Ese es el que examinó a Andrew Miller en el Hospital de Cirugías Especiales allá en Manhattan. Pero sí, Vasily Lomachenko se está operando hoy mismo. Hoy. Del hombro contra... Se lo lastimó contra Linares un par de semanas atrás. ¿Y de Kembe Mutombo se llama? No, no, el médico no se llama el de Kembe Mutombo, chico. Ese es otro. Cobra más valor la victoria de Vasily Lomachenko. Sí. Porque se lesionó temprano en la pelea. Confesó recientemente, cuando se le diagnosticó el problema, que prácticamente no podía utilizar ese brazo que le costaba mucho. Y aún así logró ganarle por no cabo a Linares, que si dijimos que Linares quedó bien parado aún en la derrota, ahora el triunfo eleva mucho más a Lomachenko. Habla mucho de quién es Lomachenko como peleador. Y hablando del knockout, todavía no se sabe si Kevin Love va a estar jugando mañana por la noche. Mañana abre ya el campeonato final, las finales de la NBA, como se le conoce, allá en Oakland, en la cancha de Golden State. Y no se sabe si Kevin Love va a jugar o no, porque él está pasando por el protocolo de las conmociones cerebrales, que son siete días. Y esto es bajo dirección de médicos independientes. Esto no es el médico de los Warriors o el médico de los Cavaliers, no es el médico del equipo. Son médicos independientes que la liga trae para, pues, más que nada, preservar la integridad del estudio, del análisis de la salud del jugador, en este caso Kevin Love. Él recibió, él falló el último juego en esa serie siete, y se dio el golpe, el cabezazo, contra, creo que fue Jason Tatum, si no me equivoco, en el juego número seis. Sí. Se perdió el juego número siete, y más o menos el séptimo día sería, si la matemática, si estoy claro, sería el viernes o el sábado. El problema es que el juego es mañana, jueves. Entonces, está por ver. No quiere, no tiene que ser, no quiero decir que tiene que ser siete días exactos por calendario. Hay observaciones, hay exámenes, y eso de estos médicos, y si ellos determinan que el hombre está bien, pues, le dan la luz verde para mañana. Al no jugar mañana, entonces, tuviera que esperar hasta el domingo, que es el segundo juego, para jugar Kevin Love. Hay dos grandes dudas, la de Kevin Love y la de André Wodala, y justamente en torno a eso, Ricardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Joe, Fernando. En torno a eso, gira la encuesta. Por supuesto que sí, arroba990, ESPN Deportes. Adelante. Muchas gracias, siempre muchas gracias. Arroba990. Muchas gracias. Sí, siempre, siempre. Muy agradecido con la vida y con todo el mundo. ¿Con quién? Con todo el mundo. Estás en ánimo de regar unas flores. Gracias. Pero, ¿a quién viste? ¿A quién vi? Sí. Bueno, hoy he visto bastante gente, la gente que trabaja aquí en Actualidad Media Group, he visto a mi mamá, he visto a mi esposa. ¿Qué te tiene tan contento, Ricardo? ¿Qué te tiene así tan animado ante la vida? No tengo la mejor idea. ¿Cuáles flores son las? ¿O es tu estado de ánimo? Yo siempre estoy así a leer. Muy bien, eso es bueno, eso es positivo. Que viva la furia roja, ¿no? Ya veo que trajiste el abriguito de España. No, el abriguito de España. La furia roja. Ya no estoy de buen humor. Este abrigo no es de España, es del Miami Heat. Cuando el rojo era distinto. Tú que ayudame aquí, por favor. Tiene una aire como el de España. La bandera española, ¿qué color es la bandera española? De esos mismos que tiene el abrigo de Ricardo. Este abrigo, es de tus épocas apenas empezabas con el Miami Heat. Tim Haraway. Se copiaron de España, eso es un plagio. En la madre patria. ¿Cómo que era Royce? Cali. Ronnie Cicli. Ronnie Cicli. Cicli. En español. Repeat after me. Cicli. Pay attention, please. Ahora es DJ. Cicli. Ahora es DJ de música electrónica. Sí, DJ Ronnie. Famoso en Ibiza. Está por Ibiza, por allá. El récord de Cicli fue el que rompió... Hassan Whiteside. Hassan Whiteside. Repeat after me. Cicli. Hummus. Ala. Bueno, dinos la encuesta, por favor. Él es de esa zona por allá del Medio Oriente. Turco, griego. Por cierto, aquí... Para que esté en Medio Oriente. Medio Oriente, sí. Ricardo no quiere decir la encuesta. No, no es David Altec el que va a operar a Lomachenko. Es el doctor Neil el Altrache. Un nombre parecido. Ah, ese es el de Los Ángeles. Correcto, el de Los Ángeles. Ese es peligroso. ¿Cómo se llama? Ese sale en el libro de... Neil el Altrache. Sí. Neil el Altrache. El Altrache es el apellido. No es que le dicen el Atrache. No, no es que en Bemutón. No, porque, por ejemplo, a este, a Carlos Teve le dicen el Apache, ¿no? El Apache Teve. Creo que él es el aprendiz de Andrew, del doctor Andrews. James Andrews. James Andrews, sí, que es el gurú de la... Que tiene la oficina aquí en Alabama. Sí. ¡Uyá! Y James Andrews es discípulo de... Andrews. Frank Jones. Ajá. Bueno. Ese libro es muy bueno. El Altrache tiene la oficina... Yo jugué quarterback. Espérate, chico. Tiene la oficina allá en Los Ángeles, que trabajó mucho con el cliente o el paciente más famoso de él, es Kobe Bryant. Correcto. Kobe Bryant hizo el nombre médico, como Frank Jovi con Tommy John. Mira, y este hombre se ha hecho famoso con... El menú de la encuesta. El menú. ¡Qué angustia! Arroba no es 90 de pie en deporte. ¿Cuál es la encuesta, por favor? Ok, la encuesta. ¿Dónde está la encuesta? Lo acabo de decir. En Twitter. Muy bien. Arroba no es 90 de pie en deporte. Arroba yo puyala. No, no. Ah, bueno, imagínate. Voy a decir la encuesta. Arroba Fernando Arrida Sordega Jr. ¿Junior? No, no sé. Le puse el junior ahí. Bueno, ¿cuál baja será más significativa en las finales de la NBA? ¿Andre Gudala con los Warriors o Kevin Love con los Cavaliers? ¿Qué te crees? ¿Me puedes repetir la pregunta? No, yo creo que la... Bastante fácil, Fernando. Fíjate que yo creo que la de Andre Gudala... ¿Cuál baja es más grave? Yo creo que la de Andre Gudala. ¿Sí? ¿Sí? Porque Kevin Love, estando en Kevin Love o no, tú ves realmente que puede hacer una diferencia. Sí. ¿Cuál? ¿De ganar un jueguito más? No, pero mira... Yo creo que Kevin Love es el gran aliado de LeBron. Yo vi hasta a LeBron. Que le da una aspiración. Él es el Robin de LeBron. Yo vi hasta a LeBron hasta más cómodo. Más mantenía a Robin. Yo vi a LeBron hasta más cómodo sin Kevin Love. No, 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 fíjate. Para un juego tal vez que logras hacer el ajuste y que Jeff Green aparece, pero Green... Pero Jeff Green no te va a dar... No está para una serie completa para... No, fíjate. Número uno, por lo que aporta Kevin Love sobre Jeff Green. El talento de Kevin Love, aunque no siempre está encendido, pero cuando se enciende es un talento. El talento de Kevin Love. Y número dos, lo que se refiere a... Y esto lo hablábamos ayer. Henry Guadala fue clave, clave en esa serie contra Houston porque Houston ataca a través de los guardias, los tiradores. Y Guadala, siendo un hombre de 6'6, marcaba muy bien a Harden, a Gordon, a Chris Paul, el que sea. Y Guadala no puede marcar a Kevin Love porque es muy alto. Kevin Love es muy grande, muy alto. No, pero se talía que Guadala fue el MVP en la final del 2015. No, yo te entiendo. Estamos hablando de un MVP en una final con... Pero en esa ocasión, Guadala jugaba contra Kyrie Irving. Sí, pero hay uno que tiene un rol estelar. Kevin Love es un estelar. Es el quinteto de oro y Guadala viene desde la banda. Pero la pregunta es, ¿con Kevin Love y sin Kevin Love, cuál es la diferencia en Cleveland? No, pero... Una victoria... Con Kevin Love creo que tienen un poquitico más de chance. Que tienen poco. No puedes menopreciar la capacidad de lo que te da Kevin Love. Kevin Love es estrella. Es estrella genuina. Y es, después de LeBron, el segundo mejor jugador de los Cleveland Cavaliers. Andrew Iguadala no es el segundo mejor jugador. Pero tal vez el segundo mejor jugador. Es un jugador de rol. Pero tal vez el segundo mejor defensa. Puede ser. Bueno, ok, pero... Ok, vamos a suponer que Iguadala esté saludable. ¿Quién defiende? ¿A quién le toca el defender? A LeBron. No, no puede. Pero si lo hizo en la serie el 2015, por eso se ganó el MVP. Bueno, pero estamos en el 2018. Bueno, claro, pero el tamaño sigue igual. ¿Ninguno se ha encogido? No, bueno, pero... ¿Quién marca a LeBron James? Cuando yo era chiquito, mi papá era más alto. Sí, por eso. Y ahora yo soy más alto que él. El tiempo cambia. El que está encogido, pero de la depresión, porque han pasado 18 minutos y lo hemos saludado, es Leandro Soto. ¿Sabes qué es el cerré? Se resiente, se pone triste, se pone molesto. Es delicado. Leandro, buenos días. Muy buenos días, Mesa, ¿cómo estamos? Leandro, ¿fue ilegal la barriga de Anthony Rizzo, por cierto? No, fue ilegal, no empecemos, Ricardo. ¿La barriga? Fue ilegal. Bueno, eh... ¿La barriga? Y de mala intención, además. ¿La barriga? Que a mí no me gusta esa bíbol, estamos de acuerdo. Pero fue a buscar al Cacher estando fuera de su posición. ¿La barriga? ¿Qué barriga, Joe? Dice que fue ilegal la barriga. Barrida, barrida, Joe, barrida. Oh, barrida. Barrida. No, porque te tocaste así, tipo Justin Moyo, hablando de la barriga. ¿Cómo estás, Leandro? Buenos días. Te tocaste así el... Joe, vas a regar unas flores. Te crisis, Joe, te crisis, te crisis, Joe. Oye, oye, déjame advertir una cosa. ¿Qué vas a ver? A mí no me falta el respeto, no me mandes a callar. No, pues si no te estoy... No, no me mandes a callar. Que yo vi el video. Mira, se dice aquí esto oficialmente. Oye, esto es una noticia. Cállate la boca. Se maneja que Paolo Guerrero va al Mundial. Están diciendo en emisoras de Perú. De Perú anoche le ganó a Escocia 2-0 un partido preparatorio. Que Paolo Guerrero habría sido exonerado por el TAS y estaría participando con Perú en el Mundial. ¿Qué te parece esto, Leandro? Me parece genial. A reazo. ¿Qué le puedo decir? Paolo Guerrero. Ahora te vas a hablar de ese fútbol peruano. Ha matallado. No es Pedro Guerrero, fue el que jugó béisbol hace muchos años. Por cierto, se recuperó de problemas de salud. ¿Quién? Pedro Guerrero, que lo confundió a Leandro. No, no, ya, ya. Pero estás bien, Leandro. No lo confundas con Pablo Sandovalo. ¿Estás bien o no, Leandro? No hablemos, no hablemos, no hablemos. No hablemos, pero... ¿Está pasando todo el mundo a callar hoy en día este muchacho? Está rabia.